El caso Coldo García acaba en Tito Berni, el director canario que autorizó las mascarillas está en las dos tramas. Sospechosos habituales, el título de la famosa película parece hacerse realidad en la España del PSOE y es que el caso por el que acaba de ser detenido Coldo García, mano derecha del ex biministro y secretario de organización del PSOE y actual diputado José Luis Ábalos, acaba en otro caso de corrupción, el de Tito Berni, el director canario que autorizó la venta de las mascarillas del gobierno socialista de esa comunidad autónoma, aparece en las dos tramas. Fíjense ustedes, la historia doble es compleja y huele a dinero por ambas partes. Por una parte, el gobierno socialista de Canarias perdonó 2,1 millones de euros a un proveedor de mascarillas que entregó 837.300 unidades defectuosas durante la primera ola de la pandemia. El comentario que nos hacía hace apenas unos minutos nuestro colaborador. No se trata de una opinión, sino de los datos que figuran en el expediente público del contrato de 6,87 millones de euros que el Servicio Canario de Salud adjudicó el 22 de abril de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo Empresarial SL. El objetivo de la compra era proveer a los hospitales de Canarias de un total de 2,75 millones de mascarillas protectoras a un precio de 2,50 euros cada día. Las mascarillas efectivamente llegaron, pero acabaron catalogadas como no aptas para FFP2, valoradas como quirúrgicas según el mismo expediente. Ahora vamos con el segundo capítulo. Además, es una cosa sorprendente el que nos sorprendamos que estos casos se den en un gobierno formado y soportado por delincuentes. Soportado por ETA e H. Bildu, con Otegi, que fue condenado por secuestrar, con Puigdemont, que está en caza y captura y que ahora quieren amnistiar, con ERC, que dio un golpe de Estado, con un historial de crímenes o de asesinatos, como fueron los GAL, que hizo el Partido Socialista Obrero Español, con el caso de Los Eres, recientemente juzgado, que es el mayor causa de corrupción que ha habido en toda la Unión Europea. Pero tenemos también el caso Juan Guerra, en tiempos de Filipa González, que ahora dicen que fue un jefe de Estado, un hombre de Estado. Y bueno, pues es que es un partido que tiene una tradición histórica de asociación ilícita. Es que esto, hay que recordar que Tito Berni, que era diputado, se prohibió a la Guardia Civil que entrase en el despacho que tenía en el Congreso para revisar la documentación que tenía ahí. Es que tardaron varios días, no se les dio permiso a la Guardia Civil a recoger documentos que podía haber. ¿Y esto quién es? Pues bueno, de nuevo, como colonizan todas las instituciones y también el Congreso de los Diputados, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, en todo sitúan gente suya, incluso, bueno, pues este señor Collo, como dicen, que era el consejero de Renfe. No me extraña que luego el ministro de Transportes, Oscar Puente, diga que cuando se incendian los trenes nos tenemos que ir acostumbrando porque los trenes ya van teniendo muchos años y estas cosas pasan. O sea, es que es gentuza. O sea, es que es gente que recauda más impuestos, pero invierte menos realmente en la educación, en la sanidad, en el transporte. Es mentira todo, es una asociación ilícita, el gobierno. No, todo formado por gente que o ha estado en la cárcel o va a estar en la cárcel o ha cometido actos delictivos. Este es el gobierno. Por eso, desgraciadamente, la gravedad de la situación. Estamos en una situación gobernados por delincuentes y que han dado un golpe de Estado en Cataluña y que ahora lo están intentando dar desde las instituciones. Esta es una situación que el Partido Popular, sinceramente, parece que no se da cuenta. Parece que puede negociar con el PSOE como si fuese un partido normal. No, no, es que está dando un golpe de Estado, es que es una asociación de delincuentes, es que salta ya hasta los robos. O sea, es que es una situación de una gravedad tremenda.